La situación que está pasando en las farmacias es una situación muy comprometida, muy difícil, porque ya veníamos atravesando un problema que tenía que ver con la inflación del país. Nosotros entregamos un medicamento por la seguridad social y recibimos el pago a partir de los 30 días. Entonces, cuando recibimos el pago, nuestra rentabilidad se veía, se ve muy afectada con la inflación. A esto se le suma, a partir del día de ayer, a que muchas droguerías nos han sacado el crédito que tenemos semanalmente para comprar o incluso no nos están mandando el pedido completo. Nosotros entregamos un medicamento y cuando tenemos que reponerlo, porque las reposiciones nuestras son diarias o varias veces en el día, entregamos y no nos llega ese medicamento como para poder dárselo al próximo paciente que lo necesita. Entonces, bueno, esto es una situación que vemos que puede llegarse a ver afectado. Que la persona pueda acceder al medicamento. ¿Esta situación se ve en todas las farmacias del país? En todas las farmacias del país, en todos los colegios, han salido a concientizar a la población, explicando que no es el problema de una farmacia ni de dos farmacias, sino que es un problema de desabastecimiento puntual. En este momento no podemos saber, tenemos una gran incertidumbre de cómo va a seguir. Pero bueno, es lo que nos está pasando.